No, 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 no Hay un pie de solitario, bastia de la oscuridad Hay una mujer extraña, que no espera el nuevo mar Hay una vida como la luna, que ahora encontrará el mar Hay una niña bola, un gato en la ciudad Hay una vida como la luna, que ahora encontrará el mar Hay una vida como la luna, que ahora encontrará el mar Hay una vida como la luna, que ahora encontrará el mar Hay una vida como la luna, que ahora encontrará el mar Hay una vida como la luna, que ahora encontrará el mar Hay una vida como la luna, que ahora encontrará el mar Hay una vida como la luna, que ahora encontrará el mar Si ven, la pire para otras ciudades Si se encierran la palma Sin un armario con cintos A ver hasta la renuncia No, 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 no quiero nada No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video